Hola de vuelta mis cracks, ya están listos los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS. Rayados y New England Revolution se quedaron con los últimos dos boletos para dicha ronda, en donde no habrá choque entre clubes mexicanos. América eliminó a Chivas en un duelo emocionante, Pachuca echó fácilmente al Philadelphia Union, al igual que Tigres frente al Orlando City. Los rayados del Thanos Ortiz avanzaron con más dificultades de las que hubieran pensado, pero así son cuatro equipos mexicanos los que sobreviven en el torneo. Se preparan para atar, para no cometerlo. Se preparan para no volver a pisar el mismo lugar que los hizo caer, o para poder evitar la piedra que los hizo caer. Yo creo que en esta ocasión, y lo digo con todo el respeto a los equipos de la Major League Soccer, yo sé que la Major League Soccer está incrementando en el nivel futbolístico, sé que también tiene una maquinaria importante en cuanto a marketing, pero creo que México, o el fútbol mexicano, aprendió muchísimo del último torneo de CONCACHAMPIONS. Y lo digo de verdad, creo que quedó una enseñanza importante e impactante en los equipos mexicanos. Por ende, yo no es que voy a abrir paraguas, pero yo sí me voy a mojar de una, porque yo aquí no le juego a la política barata. Yo creo que los equipos mexicanos van a arrasar en este torneo. Voy a repetirlo. Creo que los equipos mexicanos van a arrasar en este torneo de CONCACHAMPIONS. Lo siento por Leo, por Suárez, por toda la gente que se mueve alrededor de estos dos jugadores y del Inter Miami, o de cualquier equipo de la Major League Soccer. Mi pronóstico está siendo desde ya, desde ya. Y si usted encuentra a alguien que diga esto, lo mismo, por favor, me quito el sombrero ante esa persona. Nosotros desde ya estamos diciendo que los equipos mexicanos van a arrasar. Para mí sí ya es una obligación con su aficionado, para mí sí es una obligación con el torneo de que los equipos mexicanos puedan destacar en este torneo, en el cual se ha convertido en uno de los más importantes en el área de CONCACHAMPIONS. Entonces, yo desde ya, sin abrir paraguas, sin abrir paraguas, sin temor a equivocarme y sin temor a que más adelante usted me reproche, yo siempre se lo he dicho en el programa. Los equipos de la Major League Soccer están tomando ventaja, o mejor dicho, están acortando las distancias en cuanto a marketing, en cuanto a fútbol, en cuanto a ambiente de fútbol se refiere. Pero creo, repito, que la última CONCACHAMPIONS dio una enseñanza importante a los equipos mexicanos. Y aquí, ojo, porque hay de aquellos que en algún momento hicieron ver a los equipos mexicanos como víctimas, y no lo son. No lo son. Porque no se pudieron llevar el trofeo, porque no se pudieron llevar el torneo, pero se llevaron mucha plata. Y si este torneo hubiese sido la víctima, anda, póngame un mensaje, creo que el mismo Alfonso Trejo, que hoy viene con el machete de semelada, creo yo. Bueno, escuché al señor Banegas que decía que la MLS le cuesta la Liga MX, y 6 a 0. Bueno, a ver, yo no dije. Si a usted le cuesta entender lo que yo digo, son otros 5 pesos. Yo soy responsable por lo que yo digo, no por lo que usted entiende. Yo, en Conquercaflick, por ejemplo, ¿dónde quedaron los equipos mexicanos en la última torneo? Podríamos decirlo así. Al iniciar el programa del día de hoy, yo comencé diciendo que en esta ocasión los equipos mexicanos van a arrasar, y tienen que arrasar con todo. Porque al fútbol mexicano no le pasa dos veces. Al fútbol mexicano no le pintan la cara dos veces. No se la pintan. Y si no lo sabe usted, se lo digo yo. Por eso yo creo que hoy por hoy, no importa si se enfrenten con el Inter Miami contra quien quiera, los equipos mexicanos tienen la obligación, tienen la obligación de arrasar con todo. Y se lo digo yo, más que obligación, va a ver que ellos van a salir delante por su afición. Porque ellos se le ponen cabeza y corazón a su afición. Real. El primer duelo confirmado de los cuartos de final de la CONCACAF será entre el Pachuca y el Herediano. Los costarricenses se mantienen vivos en el torneo, recordando que en la ronda de diecisavos echaron al Toluca en el Nemesio Díez. El América se medirá al New England Revolution, mientras que Tigres chocará con Columbus Crew en la llave que más emociones promete, por el nivel que han mostrado ambos equipos. Finalmente, los rayados de Monterrey chocarán con el Inter Miami de Messi, Suárez y compañía. Leo visitará México para pelear por un pase a las semifinales de la primera CONCACAF que disputa en su carrera.